El día de hoy aquí en el gobierno regional... ¿Qué se está logrando? Sí, bueno, muy beneficiosa, creo que acá hay que felicitar y reconocer a la convocatoria del señor presidente regional donde hemos venido con todos los alcaldes provinciales y digitales para de forma conjunta hacer un pedido al gobierno central y a los diferentes ministerios que nos brinden el apoyo en las obras más importantes. ¿Cuál es el aporte del Peruguelo Muchiski en ese sentido? Bueno, con su ONG a Guadalim, que se me equivoco, ha dado orientaciones cómo se deben hacer los tráficos ante la sentida. En este caso, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanamiento. ¿Pero ellos van a tener injerencia ya en lo que es el tema, por ejemplo, acá la laguna del reino sanitario, la laguna de asociación? No, yo creo que no, solo las instrucciones para poder recurrir a su... ¿Pone personal en posición para ellos a la municipalidad, para tener personal? ¿Qué es lo que yo solicité, ojalá que con sus profesionales nos puedan orientar? Son muy buenos profesionales a nivel... ¿Pero con algún pago en especial, o solamente porque tienen bondad este estado de ONG? No, yo creo que es gratis. ¿Quién garantiza? Es, bueno, pero de todas maneras estaremos en coordinación. ¿Qué otras estrategias ha habido hoy día en esta reunión? Los pedidos en la sugerencia de los señores alcaldes provinciales y vitales, y hoy día en la tarde en la reunión con el señor ministro, donde tenemos que hacer llegar nuestra serie de pedidos... ¿Ica, por ejemplo, qué va a plantear? ¿Ica necesita agua? Y tenemos que unir los esfuerzos con los 13 alcaldes distritales, porque hay asentamientos humanos que desde el año 98 hasta la fecha no han sido atendidos, han sido precipitados también en el terremoto. Entonces, ahí es donde le he pedido que prácticamente se pueda superar el inconveniente que tenemos cuando uno no tiene certificado de cohesión o título de propiedad, no te instala en el servicio de agua. Y es el bien habitable porque no se le puede privar de este importante servicio a la población. En cuanto al agua, el alcalde, el presidente general ya se comprometió a ejecutar el tema de la galería de filtrantes. Sí, el proyecto viene ya en los próximos días. Como municipalidad nos compete hacer la entrega de los terrenos, donde van a perforar los pozos y donde van a construir los reservados. ¿Cuáles son las últimas conversaciones con el alcalde de Los Bolívarios en ese sentido? Bueno, yo creo que el archivo, el agua, es del Estado. El alcalde no puede prohibir. Y no se le va a perforar en nada. Nosotros le vamos a hacer la construcción también del servicio de agua. ¿Pero no han dialogado en todo caso? No, conmigo hasta el momento no. Pero sí, tengo que buscarlo. ¿Pero va el proyecto de galería? El proyecto va. No se va a perforar a los bolívarios. ¿Pero quién los hace entender a ellos? Bueno, yo creo que acá, volviendo al punto que les mencioné, el agua del Estado. Entonces, se tiene que proceder a hacer el Estado. Gracias, licenciado.